¡Hola amigos de ND! El día de hoy les voy a presentar un diseño de temporada, espero y sea de su agrado. Ya he preparado nuestra uña con dos capas de primer, vamos a comenzar haciendo nuestra técnica de reversa. Tomamos una perla de acrílico mediana. Y la colocamos en nuestra uña. Y le vamos dando forma a nuestra almendra. Voy a comenzar aplicando acrílico negro. Vamos a tomar una perla. Lo vamos llevando a los laterales. Cuidando que no se suba nuestra almendra. Le vamos dando forma hasta el largo deseo. Con acrílico cristal vamos a encapsular nuestra uña. Voy a tomar una perla grande. Aplicamos. Le vamos dando forma a nuestra acrílico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomamos una más pequeñita para la punta. La barremos hacia arriba. Con la lima 8080 vamos a comenzar a limar nuestra uña. Limamos nuestros laterales. Limamos nuestros laterales. El área de cutícula. Toda la superficie de nuestra uña. Y nuestra punta. Y con la lima esponji vamos a comenzar a pulirla. Ahora con pintura acrílica blanca vamos a hacer una flor. Vamos a comenzar haciendo una gotita. Y después nuestro primer pétalo. Después otra gotita. Después otro pétalo. Después otro pétalo. Después otro pétalo. Después otra gotita. En la camilla. En la camilla. Sonido de agua. En el agua. En el agua. En el agua. En el agua. En la camilla. En la camilla. Después otra gotita Otro pétalo Y por último otra gotita Vamos a hacer una greca Y unos puntitos Vamos a aplicar un cristal Del número 10 En el centro de nuestra flor Colocamos resina Esperamos a que se seque nuestra pintura acrílica Para aplicar nuestro gel finish Ahora vamos a aplicar primer en el área de cutícula Y el gel finish Desde el área de cutícula Hasta la punta Y lo metemos a la lámpara por dos minutos Este es mi diseño ya terminado Espero y les agrade mucho Nos vemos en la próxima